Lucas, José María, buen día para ustedes y desde luego para nuestro público. Estamos aquí en la olla popular de los Bolivares y el Diario Artiguista y Liga Federal, donde funciona este proceso comunitario empujado por los vecinos hace ya casi tres años, donde sirven por día unas 160 porciones de merienda y los martes, miércoles y viernes, 200 porciones de alimentos por día. Esta iniciativa, esta olla popular, ganó uno de los proyectos comunitarios de la comuna capitalina, es decir, la Intendencia de Montevideo, largó el pasado 3 de diciembre el Fondo por Más, donde adjudica 6 millones de pesos, más o menos a unas 46 iniciativas en todo el territorio capitalino, para fortalecer algunos proyectos comunitarios que tienen que ver con el área productiva, social, educativa, cultural y también recreativa. Por eso estamos con Eduardo Rodríguez, uno de los vecinos que colabora también con esta olla popular. Eduardo, gracias por recibirnos aquí. Bueno, primero que nada para ustedes, ¿qué importancia le dan a este proyecto? En este momento, digo, la importancia que le damos, nosotros ya tuvimos el primer proceso de los fondos por más y tuvimos talleres de capacitación en panadería, repostería, electricidad y mermeladas. Y bueno, tuvimos más de 90 capacitaciones el año pasado y nos ha generado una ventana, una puerta, va a decir, para darle herramienta a la gente para que tengan otra herramienta más para poder lanzarse al mercado laboral. No solamente son una olla popular, sino que interactúan muchísimo con la comunidad. Vos hace un rato me nombrabas estas 90 capacitaciones que tuvieron en el año, con salida laboral importante también en algunos casos, reconociendo también, por ejemplo, los cursos de panadería que dictan aquí, ¿no?, en la sociedad toda, ¿no?, gente que están llamando para trabajar en plaza, ¿no? Exactamente. Y actualmente, ayer recibimos una invitación, hay un grupo de extranjeros que viene a un congreso, que no sé de qué es el congreso, honestamente, y invitaron a la gente de esta olla, de los que se capacitaron en panadería, esta gente quiere elaborar pan para donar a otras iniciativas, a otros merenderos y nos pidió colaboración, vamos a participar en la elaboración del pan para esa gente que viene del exterior, que viene a ayudar, y a su vez, como experiencia, ellos piden que gente nuestra, de la que se capacitó acá, participe y vaya a ayudar a elaborar el pan y los bizcochos que se puedan hacer. Recién desde estudios me decía Luca Veloz, un compañero que ha venido muchísimo aquí también a esta olla a cubrir distintas instancias, ¿no?, en esta emergencia alimentaria que hemos tenido en nuestro territorio nacional. Yo quería consultarte cuántos colaboradores tienen y cuántas horas hacen por día, ¿no? Porque hoy es lunes, hoy no funciona la olla, pero ya están picando para el día de mañana. Sí, ese es un trabajo permanente, digo, se pica el día anterior la mayor cantidad de verdura posible, menos la papa que se deja para picar en el momento. Digo, hay alrededor de unos 20 colaboradores que no vienen todos los días, o sea, van variando. Sí, los cocineros son los mismos de siempre, tanto Pedro como Rafa son los dos cocineros oficiales que tenemos acá. ¿Quién cocina más rico? Me pasaron el dato que estos primeros dos eran quizá, quizá, claro, no quiero generar la polémica, pero lo pregunto. Cocinan los dos iguales, cocinan los dos iguales, con sus distintos matices, pero cocinan los dos iguales, cocinan los dos rico. Claro, en día de clásico no vamos a andar polemizando con estas cosas, ¿no? No, por supuesto que no. Bueno, Eduardo, contame cómo se sustenta la olla popular, cuál es el músculo que tienen. Vos me contabas también que la cantidad de vecinos va variando de acuerdo a qué etapa del mes estamos. Sí, eso es una constante que se dio en todas las ollas en Montevideo. Digo, los primeros días del mes, cuando la gente cobra alguna prestación, alguna tarjeta mía o algo, disminuye la cantidad de comensales. Del 10 al 20 ya aumenta un poco y a fin de mes como que es explosivo. Digo, muchas veces llevamos al doble de los primeros 10 días. Vos me contabas también que se percibe cada vez menos la baja en las personas que asisten aquí a esta iniciativa en el mes de enero, que sale alguna changuita, algún trabajo temporal, cortar el pasto, algunas cosas que son más de la temporada estival, que en invierno de repente donde ya hay un público fijo cautivo y que siempre está aquí en la puerta, ¿no? Sí. Este año en particular bajó, pero no tanto como el año pasado. El año pasado tuvimos una meseta de 150, 160 porciones por servida y ahora estamos cerca de las 200 permanentes. O sea, bajaron 50 porciones con respecto al punto alto de que servimos comida, ¿no? También hay un plan ABC en la parte deportiva. Están viendo dos profesores de educación física para que, bueno, cada distinto trabajo con niños y niñas, ¿no? Es verdad. Tenemos un apoyo de la ABC Deportes que manda dos profesores los miércoles y los viernes y actualmente hay entre unos 15 y 20 adolescentes haciendo uso de esta posibilidad de tener un profesor de educación física acá en el lugar. Eduardo, hace un año, cuando estuvimos aquí también, vos me contabas la historia de una señora que venía del barrio Positos, en el 427, que la deja aquí en la puerta. ¿Te animás vos a relatar cómo es la situación de esta persona y por qué elige venir aquí? En realidad creo que elige venir aquí porque se sube en el ómnibus, la parada del ómnibus en frente a la casa, la tiene en la puerta de la casa y acá se baja en la puerta de la olla. Digo, sigue viniendo esa señora, increíblemente sigue viniendo esa señora. Sigue participando, viene a levantar los alimentos, los tres días de olla viene a levantar el alimento. Bien, uno a veces cree que por barrios no uno tiene ese pensamiento que dice, bueno, de Positos hacia los boulevards y pasa en la realidad. Es verdad, a nosotros nos sorprendió cuando nos enteramos que ya venía de Positos. Pensábamos que venía de Paso de la Arena, como es jubilada, pensábamos que venía de Paso de la Arena de algún lugar más cerca y al tiempo nos vinimos a enterar que venía de Positos hasta acá. Eduardo, estar en una olla popular no es solamente cocinar, no solamente dividir la verdura y por ahí tirar una olla, sino también que a veces tenés que ser de psicólogo, de asistente social, porque la fila es larga y la gente quizás trae los conflictos personales, algunos inconvenientes que hay en la vida diaria y los comenta contigo también, ¿no? No, los comenta con cualquier compañero que se sientan, que tengan más afinidad, que le genere confianza, por decirlo de alguna manera, porque nos ha pasado todo, no es que me ha pasado a mí solo. Digo, y nosotros antes acá teníamos una oficina del SOCAT que teníamos asistentes sociales, entonces era más fácil mandarle la gente a ellos que ellos que están capacitados para eso pudieran atender esas situaciones. Pero sí, en las ollas también se detectan un montón de situaciones que te las cuentan en confianza y bueno, a veces uno no sabe, como no tiene la capacitación para eso, no sabe lo que va a hacer. Entonces también ahora tenemos una policlínica acá en la Comisión de Fomento y tenemos un asistente social que por suerte le podemos ir derivando las inquietudes a ella que es la que está capacitada para esas cosas. ¿Cuánta gente hay en el barrio rodeando esta olla popular? Más allá de los números que ustedes manejan, que de repente sirven unas 200 porciones, en invierno es todo un mes contabas que aumenta, pero ¿cuántas personas viven aquí en el barrio? El barrio en sí debe tener, lo último que sea, entre 10.000 personas más o menos en todo el barrio. Capaz que me quedo corto, pero un número exacto no tengo, pero sí la última vez que se habló de personas hay unas 10.000 personas en el barrio. Bien, ¿existe la posibilidad de que haya algún tablado aquí o que se pueda gestionar esto? Justamente mañana tenemos un tablado móvil, ese... ¿El Rondamomo? En realidad sí, creo que sí, que es el del Rondamomo, y el tablado más cerca que tenemos es en Pasolarena acá, pero mañana justamente tenemos una actividad con un tablado de esos móviles acá. Bueno, puede venir cualquier vecino aquí a ver las murgas. Sí, mañana entra gratis, va a actuar Ola 8, Patanes, la murga, una murga que ensaya en el Juliarevalo también, Ola Julia se llama, y algún otro artista que te ha invitado que todavía no confirmó. Bien, Julio, tirame, ¿cómo puede hacer la persona, el televidente que quiere colaborar con esta olla? ¿Qué vías tiene para hacerlo? Sí, tiene los dos teléfonos que pasé hoy, 097-151-643, y el otro de memoria no me acuerdo, pero creo que estaba en los gráficos ahí. Está ahí, sí. Está, buenas. Muchísimas gracias por recibirnos, ¿eh? No, gracias a ustedes. ¿De qué cuadro es, Julio? Porque allá en el estudio estamos empatados, yo soy de nacional acá, ¿usted tiene alguna preferencia por alguno de los dos grandes o no? Tenía árbol. Bien, estamos buenos, empatamos acá también, hay empate técnico en virtud de lo que va a suceder en el encuentro de hoy, así que bueno, compañeros, desde aquí, desde la olla, popular de los bulevares, volvemos a estudiar con ustedes.